análisis primero para matar tiempo EWT brother, se la hago Juan incluso también me interesa porque yo la estoy jodeando vamos a quitar todas estas líneas locas que si no las voy a volver locas EWT brother, aunque ha subido hoy como subió todo así que tiene un volumen bastante pobre si me lo preguntas, deberíamos de tener un volumen como este para estar tranquilo yo compré la moneda para jodearla así que no me interesa seguirlas jodeando y bueno realmente yo no utilizo ni siquiera KuCoin tengo KuCoin por monedas que no están en Kraken y en Binance como EWT tenemos aquí una vela al final la última vela que se está formando es una vela martillo invertido que puede ser una reversión y que esto baje y si vas otra vez a la EMA de 200 en 11.9 es mala noticia si me lo preguntas pero aquí ha hecho mínimos más altos que es algo bueno tuvo un mínimo en 10.45 otro en 11 otro en 11.4 y si vuelve a bajar y llega a 11.9 y si hacemos mínimos más altos sería una buena opción ok aquí tenemos algo negativo deberíamos de romper estos 14.8 y no lo hemos roto así que tenemos esta resistencia aquí en los 14.8 14.9 para irnos en largo porque ese precio porque tuviéramos un alto más alto que el anterior si esto sube y tuviéramos un alto más alto que el anterior y ya tenemos como ya podemos empezar a formar un canal alcista sin embargo si estás acumulando sigue comprando está ahí soportando duro la EMA de 50 en gráfica de 4 horas si la vemos en diario podemos ver que el día de hoy hizo una velota pero ya tiene una spike en la parte alta vemos que aquí tiene el soporte de eso en los 10.6 dólares en la EMA de 50 ha hecho como una especie de de retroceso abrupto subió bajó y ahora está consolidando ahí si te pones a dar cuenta a larga pasa que la gente quiere ser millonaria mañana pero si te das cuenta en gráfica diaria no se ve tan mal porque estaba en 8.3 después 8.9 después llegó a 10.7 y de 10.7 se disparó 18 es normal que llegue a 13 consolide un poco y siga subiendo no creo que el WT sea una moneda para estarla traviando de intradía, de scalping, nada de eso cómprala holdéala y prenda una vela para que eso suba seguimos con otra moneda vamos a ver otra monedita por aquí para esperar que hayan unas 15 personas y le damos a las noticias tengo el chat abierto nada más díganlo y le damos bueno mientras escriben vamos a ver la madre de naturaleza Bitcoin Bitcoin si la vemos en en gráfica diaria bueno tiene la resistencia aquí durísima van a ver lo que voy a hacer aquí verde azul aquí Bitcoin aquí Bitcoin gráfica diaria bueno está en un rango dinámico entre la EMA de 50 y de 100 no hay que estar muy contentos que ya que nos vamos a 60 mil nada de eso los pies sobre la tierra sí qué bueno que no bajamos los 43 mil porque estábamos todos ya asustados ahí que se iba a 40 que se iba a 38 que titintín que tatantá y bueno por el momento gracias a Dios estamos en 48 mil 400 e incluso llegó a 49 mil 600 está en un rango dinámico entre la EMA de 50 y la de 20 periodos en gráfica diaria el volumen todavía se ve precario si me lo preguntan miren aquí teníamos un buen volumen buen volumen buen volumen buen volumen buen volumen y aquí todavía no ha subido cosa buena el RSI ya está empezando a ser como una curva hacia arriba por encima del punto 50 gráfica de 4 horas estamos aquí que bueno rompió el rango dinámico hacia arriba y miren que las cosas se se repiten las cosas se repiten por el simple hecho de que aquí miren como rompió la EMA de 200 subió consolidó volvió a romper la EMA de 200 y volvió a explotar después volvió a bajar no tocó no bajó la EMA de 200 y siguió subiendo y aquí miren que baja la EMA de 200 y vuelve a subir consolida pudiera volver a bajar testear otra vez y volverá a subir y explotar por eso todavía yo no estoy tan contento tan así que ah si bitcoin en 48 mil en 49 mil porque todo puede pasar en un día gráfica de 4 horas ya pasó el RSI en 57 y ya está ya está bajando otra vez a 50 por supuesto que estoy contento porque bueno vamos a ver aquí mi telegram aquí telegram y bueno esto fue 27 que hice gráficas 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 teníamos la la señal de AXS de algo de SIL teníamos más gráficas esto fue una que el 26 dije Matic para comprar y fue la única que subió el sábado noticias noticias todos estos que habíamos recuperado los que no saben hace dos días hubieron sacaron de Coinbase 25 mil 600 bitcoin interesante un banco de la India está dándole publicidad bitcoin aunque tengo noticias de la India en este momento no muy positivas más gráfica más gráfica más gráfica aquí bueno que XRP y litecoin como que se van a ir para arriba tuvimos todas estas monedas contra contra BTC en ganancias esta es una noticia buena de Grace que la dije esta mañana están acumulando más ethereum y más bitcoin estos son bueno más más gráficas más señales de sol de 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 ocean todos estos targets cumplidos aquí estamos entre la de 250 ahora estamos por aquí arriba en la de 50 28 de febrero que compré ayer ayer que todo el mundo estaba llorando de que si de que nos vamos miren que no es mentira 28 de febrero compré dos veces bitcoin porque la compré como en 44 cuando estaba en la de 200 y la volví a comprar en 43 cuando rompió la de 200 y en ese momento compré polkadot cardano tito y grt porque estaban en el suelo tuvimos más targets aquí con litecoin bueno aquí básicamente puede ser que litecoin rompa hacia los 300 lo importante es consolidar invertir invertir y no tener stop loss sino que confiar en el proyecto puede dar un 100% si lo hizo ethereum lo hizo bitcoin porque no litecoin es una copia de bitcoin si me lo preguntan pero bueno la gente le encanta ganar dinero rápido y no hacer inversiones a largo plazo aquí bueno aquí rompió menos 3% y el sort de las ganancias esto es una gráfica de ganancias generales de todos los traders tenemos aquí una señal de bitcoin cash esto es de hoy ayer todos mis videos de monedas que si les interesa los puedo copiar y pegar por si no los tienen ahora los tengo aquí mismo bueno se los mando más tarde que tenemos por aquí el video de EGLD que por investigar EGLD va a ser mi próxima moneda de inversión de hold voy a empezar a acumular EGLD para quien lo lo quiera saber y GRT ya lo estoy acumulando ya lo saben con respecto a Ethereum y Cardano yo creo que van a trabajar en equipo no se van a estar haciéndole la guerra otro target de algo aquí está también Alpha que ha tenido un rango bastante bajista y lo acaba de romper así que vamos a ver si llega al 1.38 y 1.54 aquí tenemos lo que es marzo que marzo es el tercer peor mes de Bitcoin porque porque los peores son agosto no el peor es septiembre le sigue agosto y después marzo así que marzo es el tercer peor mes de trading de Bitcoin ok por otro lado todo lo que he recomendado los últimos 3 4 días Bitcoin comprar Bitcoin Ethereum Titas RT EGLD Litecoin AVE Alpha Algo Bitcoin Cash y Litecoin eso lo dije hoy a las 5 y 23 de la mañana o sea se pueden imaginar que me levanté vi que todo estaba subiendo un poquito y le metí a todo después le decía que si están más locos que quieren seguir comprando hay buenas opciones en RBN Matic Cake Sol AVE Zcash XLM y Ripple eso fue las 5 y 24 de la mañana del día de hoy y ahorita son las 7 y 25 de la noche así que esto fue hace un montón de horas cuando todo estaba empezando a subir así que alguna de estas agarraron si no está en mi grupo privado único pago 30 dólares espero que les guste y estén invitados en donde estamos ahorita actualmente yo creo que estamos ahorita en confianza es hora de invertir con todo yo creo que estamos en confianza mucha gente me dice que estamos en tranquilidad solo tenemos que esperar el próximo movimiento no creo no creo porque el stock to flow dice que este año no vamos a 80 mil cuando bitcoin rompa 80 mil dólares este año ahí si me empiezo a asustar un poco porque estaríamos por encima del stock to flow yo creo que estamos entre confianza y emoción la confianza yo creo que fue en enero estamos entre confianza y emoción aún no estamos en euforia euforia es cuando todo empieza a estar en verde como estuvo hace 3 4 días pero que no hace correcciones que sube que sube que sube que sube y que empieza esa burbuja loca por los que no vivieron el 2017 también tenemos noticias por aquí de ethereum comprar ethereum aquí tenemos los targets yo creo que podemos llegar entre entre los 1700 y los 2000 dependiendo si no se cae el mercado mañana porque como les dije esto no es nada de que ya estamos a salvo bla 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 esto fue un respiro que las monedas están ahí como que viendo si suben o bajan si suben o bajan tenemos que hacer rompimientos como esto si tenemos que hacer rompimientos no que rompa aquí un poquito sea un fake out una falsa ruptura y se vuelve a meter al triángulo eso es lo que no necesitamos pero bueno esta es la gráfica de sxp si les interesa la de riff también hay que esperar que rompa miren que ha subido pero hay que esperar que rompa y que confirme y que vuelva a subir esta es otra gráfica de bitcoin esto es un falling wage que vamos a ver si nos llega a los 54 tal vez tenemos tiene señales gratis lamentablemente son de esta mañana pero mejor que nada tenemos una señal de hoy de uniswap de ethereum de nulls de dot de bitcoin de litecoin y todas están aunque están retrocediendo todas están en beneficio todas están en el target 1 por lo menos cake bonito falling wage vamos a ver si rompe aquí los 12 que creo que lo rompió llegamos a 11 punto algo en 12 punto algo a ver si nos vamos a los 30 dólares próximamente cake ya saben que para mi es trade comprarla y venderla yo no las holdeara y si te gusta el farmeo bueno lánzate con tu farmeo tenemos bueno que hemos llegado incluso al target 2 ya ya hemos llegado al target 2 noticias importantes bueno sol está bienvenido a la dex a lo que es la defis es GLD tiene nuevos clientes o nuevos socios con los oráculos avax tiene una escabilidad una escabilidad con linux el sistema operativo van protocol que básicamente tiene socios con la network de polka cover y ftm que ha recibido 35 millones de dólares en inversión por alameda research tenemos que dogecoin ha tenido su actualización después del 2000 2019 ya como que el dueño de dogecoin que lo hizo de risas ya dijo bueno ya me la pompearon vamos a ver si le meto tiempo a esto tenemos insurance y chilein como equipo aquí y bueno quien compró polkadot perdón quien compró bitcoin hoy el mismo que compra todos los días microstrategy michael sailor compró 328 bitcoin en un precio aproximado de 45 mil 710 tenemos aquí que los mineros reducen sus ventas de bitcoin y comienzan a acumular de nuevo importantísimo porque si no hay venta otc la gente va a tener que meterse los exchange a comprarlos en exchanges porque si los mineros no venden quien te va a vender en otc tenemos aquí información que paypal ahora puedes poner tus dólares vía paypal a tu cuenta de ftx rápidamente así que ftx phantom para arriba y tenemos más targets aquí hemos llegado al target de nulz de litecoin de tron de uni de nulz de algo llevamos varios targets por ahí vamos a ver si el bull nos da la razón con zrx que ha roto está ahorita retrocediendo puede tocar y seguir subiendo no es mala idea se ve así se ve un poco un poco bullish me lo preguntan todos esos triángulos falling wage estos son bueno un poco dia dia es como competencia de chailin que está haciendo aquí un triángulo que ha tenido bastante tiempo esto es una gráfica ya que ya tiene que romper está por romperse está por el 70-80% esto puede hacer una subidita interesante y bueno ahora eliminamos esto ya terminamos por aquí y nos vamos a las noticias vamos a las noticias google finance añade una pestaña dedicada a las criptomonedas con bitcoin ether y litecoin esto es adopción señores si google gasta su tiempo para hacer una pestaña con todos los precios de bitcoin bitcoin cash litecoin es por algo ok así que si ya tienes google puedes tener tus pestañitas ahí con tus precios y no tienes que ir a ningún exchange a ver el precio y bla 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 también tenemos que gran reinicio alcista para bitcoin cinco cosas a tener en cuenta sobre bitcoin esta semana básicamente tenemos nuevos estímulos nuevas adquisiciones estados unidos dándole dinero a la gente ese dinero no es para vivir la gente está cómoda así que la gente realmente va a poner ese dinero en las criptomonedas y en acciones las acciones de x y están subiendo también que los traders sobre el precio de bitcoin dicen que se relajen que dentro de bitcoin todavía se está prestando mucha atención a la caída en las redes sociales y más allá mucho pesimismo ayer todo el mundo llorando y hoy qué pasa hoy todo el mundo como si nada hoy todo el mundo alegre entonces ayer nadie quería comprar pero hoy todo el mundo quiere comprar ayer cuando yo mandé comprar tal vez el 70% no compró ahí está la clave ahí está que yo lo dije he comprado esto 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 y esto ayer todo en rojo todo en menos 20% descuentico hoy si todo el mundo quiere comprar hoy el whatsapp estaba que se explotaba así que vamos a ver qué pasa también por aquí un reinicio completo para los indicadores bajistas de bitcoin sí por supuesto estaba el parabolixar las bandas de bollinger el rci todo está en sobrecompra y si ponen las gráficas las vemos ahorita todavía en gráficas semanales está todo sobrecomprado o sea lo que pasa es que estamos en un bullroom la codicia y el miedo también vamos a ver cómo va eso esta página no está disponible ¿cómo que no está disponible? vamos a ver si me la agarra each day we analysis emotions centimeters aquí está estamos todavía con todo este subidón estamos en 76 extremadamente codiciosos por supuesto que la semana pasada estábamos en 93 ayer estamos en 91 ahora estamos en 94 y ahorita se encuentra 76 se va a actualizar en 21 horas así que todavía estamos todavía estamos en extremadamente codiciosos yo creo que el martes o el miércoles si no sube el volumen y no suben todo todas las criptomonedas de precio va a volver a bajar y todo esto fue un fake out y un respiro así que hay que tener en cuenta eso el volumen señores el volumen es sumamente importante si esto no sube como esto no hay que celebrar nada y si esto puede bajar en un minuto a la EMA de 200 otra vez a los 45.133 y vamos a seguir haciendo como un zig zag un zig zag hasta llegar básicamente aquí arriba ¿cuál es el próximo punto de Bitcoin? tenemos que superar los la nube de Ichimogo está por aquí tenemos que superar la nube tenemos que llegar a unos 52 mil aproximadamente y si yo hago un Falling Wage aquí me llega a los 54 e incluso para volver a subir el canal al Sista tenemos que llegar a los 59 mil tenemos que hacer el máximo histórico otra vez y tenemos esta resistencia de su máximo histórico así que yo yo compré aquí en los 44 mil cuando rompió la EMA de 200 ayer por eso les enseñé en Telegram y compré cuando rompió aquí y volví a comprar compré dos veces Bitcoin en 43 mil 43 mil 500 algo así ¿por qué? porque aquí lo había hecho aquí lo rompió lo volvió a subir aquí lo rompió lo volvió a subir y básicamente para esto existe el chartismo para ver el pasado y adivinar el futuro porque siempre lo repite aquí lo que me gustó fue que aquí tenía una especie de doble techo en 47 mil 47 mil 500 y lo superó pero bueno tenemos aquí los traders que están locos por ganar 50 dólares entonces lo que hacen es bajar el precio porque bueno eso es hambre para hoy perdón comida para hoy y hambre para mañana Tete recibe una solicitud de rescate de 500 Bitcoin pero dice que no pagará realmente Bittrex no pagó ese rescate de 500 Bitcoin y no ha pasado nada no hay ninguna información que daña Bitcoin como ellos decían Phantom logra superar la interrupción de la red con un nuevo aumento de precios del 50% Phantom está durísimo FTM FTM está aquí está muy por encima de la EMA de 50 si vemos aquí el Fibonacci tenemos el punto 61 y tenemos el punto 38 y esto ya lo podemos quitar puntos importantes de FTM los 0.42 y los 0.59 una vez rompamos esto señores yo creo que nos vamos a ir a la luna yo creo que esto ha subido bastante y sin embargo si ven el precio mira todas estas líneas aquí que yo tenía hechas de tradeos anteriores anteriores que si Phantom estaba en 0.13 y subió una locura a 0.87 y bajó y su máximo fue 0.38 o sea que de 0.15 su máximo es más del doble perdón la caída todavía el precio está más del doble así que no hay nada hay que preocuparse aquí tenemos esta línea esta línea por aquí y bueno si rompemos otra vez los 0.59 7 y rompemos esta línea de tendencia en la 0.64 3 vamos otra vez a agarrarlo entonces lo compramos como por aquí cuando confirme cuando rompa ese Fibonacci cuando rompa esa línea de tendencia y lo agarramos por aquí en 0.63 y lo vendemos antes de la del spike en el cuerpo de la vela y puede ser un 28% de ganancia si no lo agarraste aquí abajo cuando empezó realmente tenías que agarrarlo era aquí cuando rompió la EMA de 50 o sea vas aquí cuando hace esta B cuando este doble techo no se cumple cuando sigue subiendo por encima la EMA de 50 la agarras aquí y ya tuvieras bueno ya tuvieras un 18% de ganancia o un 31% de ganancia si lo hubieras hecho ahora justamente esta este bajón o este spike ha marcado esta línea de tendencia que ahora bueno el próximo target debería de ser encima de la línea de tendencia y en el cuerpo de la vela sería aquí un 26% de ganancia si me lo pregunta Mongolia interior cerrará las granjas de criptominería en abril de 2021 esto es porque ellos tienen un negocio eléctrico con China y como que China no lo ha no lo ha no hizo el trato no hizo el deal concreto los clientes de Rakuten ya pueden utilizar bitcoin para comprar adopción más bitcoin micro strategy de Michael Saylor sigue comprando bitcoin anunció la adquisición de micro strategy de otros 15 millones de dólares en bitcoin ya micro strategy continúa con un costo promedio en dólares de bitcoin esto bueno esto es OTC así que esto no no interfiere con el precio actual pero si vemos la noticia anterior que los mineros ya están empezando a acumular otra vez eso quiere decir que el precio en cualquier momento va a subir si vemos aquí lo que tiene que ver con el hash el hash ribbon por aquí y esto se ve en gráfica de un día el hash ribbon vemos que aquí bueno nos marcó este inicio de capitulación después tuvo aquí la confirmación de compra y ven que el precio lo que ha hecho es subir y subir y subir y aquí aunque están cada vez más juntas las medias móviles siguen sin cruzarse eso es muy bueno y si los mineros empiezan a acumular bitcoin y no venderlos estas medias móviles me imagino que se van a separar más y más y más y no va a dar una señal de venta el hash ribbon eso se implementará un nuevo oráculo a través de la integración de Wolfram Blockchain Lab hay que tener en cuenta mucho mucho algo bastante serio hay 38 mil millones de proyectos buenos que están haciendo contratos inteligentes Ethereum va a estar Cardano TESOS TESOS TRON EGLD y el otro y el otro y el otro y el otro cuántos van a sobrevivir lo veremos en otro episodio pero si vemos el .com creo que la única que sobrevivió fue Google así que mucho cuidado con meterte en 28 mil proyectos agarra dos o tres que hagan lo mismo y ya o sea si te gustan los oráculos mete Chainlink y Ban Protocol si te gusta los contratos inteligentes utiliza Ethereum y EGLD o Ethereum y TESOS o Ethereum Cardano si te gusta el dinero oro 2.0 Bitcoin y Litecoin si te gusta exacto entiende lo que quiero decir si te gusta la web 3 utiliza Polkadot y Atom no te metas en 8 mil proyectos que hagan lo mismo por otro lado vamos que un banco de criptomonedas abre una ubicación física en la capital de India en medio de una posible provisión regulatoria si India prohíbe las criptomonedas señores va a ser lo mismo que Nigeria el precio se va a disparar y muchas empresas y muchos bancos no van a poder dar sus servicios con criptomonedas y ya la tienda en línea más grande de Japón Rakuten comenzó a aceptar pagos con criptomonedas adopción Citigroup Bitcoin podría convertirse en la moneda de elección para el comercio global o sea que ya un banco americano está afirmando que también el banco hizo esta fuerte afirmación y también destacó que las criptomonedas están en el punto de inflexión de la aceptación generalizada o una implosión especulativa el alza de Bitcoin hizo que Wall Street reevalúe las criptomonedas mientras inversores de renombre salen a criticarla el aumento de la inflación podría ser un catalizador importante para Bitcoin en el corto plazo sigan imprimiendo dinero que ese dinero va a ir a Bitcoin tenemos que hacker robó 15 millones de dólares del servicio DeFi Puru Combo por eso la DeFi señores como que sí pero de lejitos ¿por qué? porque el 80% de los casos de hacker vienen de los servidores o de los proyectos DeFi España investigarán a Bittrex por presunta estafa de 50 mil dólares en Bitcoin Bittrex no sale de una con Tether o en Nueva York siempre tiene una demanda la policía nacional de España recibió la orden de investigar una presunta estafa denunciada por un usuario de la plataforma e intercambio de criptomonedas Bittrex el denunciante señala que sustrajeron 1.3 Bitcoin de su cuenta en Bittrex ahora sí señores vamos a las criptomonedas hola Chita Chita hola a todo el mundo somos 18 personas vamos a ver cuál Bitcoin Bitcoin ya se las dije no hay que no hay nada hay que emocionarse estamos ahí volviendo a entrar adentro del rango dinámico entre la EMA de 50 y 200 esta mañana se los dije en el video no hay nada de que alegrarse hay que esperar un buen volumen y un buen subidón un Bitcoin en 54 en 55 para estar más calmados ¿por qué? porque Bitcoin puede llegar a 40.000 todavía muy fácilmente ya llegó a 40.500 ya ha bajado 1.500 dólares y así como llegó a 49 puede llegar a 40 mañana o el miércoles así por otro lado Ethereum que esta mañana estaba bastante mal sigue bueno la EMA de 50 está aquí dándole una resistencia al precio de Ethereum que Ethereum puede llegar rapidito a los 1.350 otra vez pero así puede puede bajar esos 1.500 dólares bastante fácil nada bueno y nada alentador necesitamos a un Ethereum por encima de los 1.600 y que siga subiendo y que esta EMA de 50 rompa la EMA de 200 y haga un Golden Cross y rompa este Dead Cross tenemos un volumen un poquito mejor que el de Bitcoin que está por encima de la media móvil pero sin embargo no es esto necesitamos esto en verde para confirmar un Ethereum positivo por otro lado el RCI está en 50 que no está mal y las bandas de Bollinger se encuentran entre 1.324 y 1.569 así que yo voy a poner esto aquí abajito porque ya nos vemos si el precio baja yo creo que va a bajar y va a ser un mínimo más alto que el anterior así que yo compraré en los 1.320 me imagino que bajará a 1.280 algo así y volverá a subir hay que pensar piensa malo y acertarás otra moneda que necesiten ver si nos vamos a DOT DOT para volver a entrar otra vez a su canal alcista tiene que llegar esto no puede llegar aquí porque esto va a seguir subiendo me imagino necesitamos por aquí que haga tiene que hacer un máximo histórico para entrar otra vez al canal como a los 40 o 50 dólares y la parte baja de las bandas de Bollinger están en 30 dólares fácil de llegar si me lo preguntan lo bueno es que estamos por encima de la EMA de 50 que estamos por tocarla pero aún no la hemos tocado Bitcoin está aquí DOT está aquí así que DOT está mejor que Bitcoin si me lo preguntan se ve mucho mejor aunque le falta volumen y la RSI está bajando como que todas están relacionadas todas suben y todas bajan al mismo tiempo increíble TITA TITA también está como Polkadot como Bitcoin y como todas casi todas porque Ethereum está mal se los digo de una Ethereum está mal pero TITA DOT Bitcoin todavía están ahí con un suspiro si llegan a bajar van a bajar la DEMA de 200 entonces no me queda duda que si TITA rompe otra vez los 3 dólares nos vamos a los 2.8 como mínimo 2 como mira aquí llegó a 2.63 que lleguemos a 2.78 lo va a llegar otra vez y es bastante malo porque haríamos mínimos más bajos mínimos más bajos y eso afectaría mucho la psicología de las personas ok aquí puedo ver claramente una una línea de tendencia que serviría ahora como soporte podría ser aquí está como por aquí si baja porque tiene un toque dos toques tres toques cuatro toques y cinco toques si baja justamente serían los 2.9 el precio de TITA para tener soporte como línea de tendencia y como media móvil de 200 periodos pongan monedas en el grupo que se las voy a hacer ok cake hacemos matic rapidito y luego hacemos cake matic está muy 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 bien está mucho mejor que muchas altcoin lamentablemente el volumen es algo bastante delicado este volumen es bastante delicado pero está muy por encima de la llama de 50 está haciendo aquí unas velas negativas pero las velas son como dojes bastante pequeñas aquí podemos tener un soporte una línea de tendencia aquí rapidita el precio podría bajar a los 0.19 7 ni siquiera tocar la llama de 50 y volver a rebotar y hacer algo como esto algo como así y siempre hacer máximos más altos eso podría ser una opción para mati que ellos están trabajando como para hacer el mismo lenguaje de diferentes proyectos en segunda capa es algo muy bueno porque esa es la solución para que Ethereum solucione sus problemas hacerle capas a Ethereum ok ok básicamente bueno llegó a 13.5 está ahorita en 12 dólares está por encima de la llama de 50 todavía esperemos que lo mantenga ahí y bueno a largo plazo si siguen teniendo sus exuberantes porcentajes de ganancia en Bitcoin en Binance Exchange no me cabe duda de que muy pronto podamos hacer un mínimo de 75% llegar a 21 dólares otra vez e incluso 30 dólares si lo hizo Uniswag porque no CAKE CZ el dueño de Binance le va a meter mucho dinero a esta moneda y va a hacer que sea la competencia en todo lo que tiene que ver con el mundo de EFIS y la competencia con Ethereum y si CAKE es el mejor de Binance Exchange y UNI es el mejor de Ethereum entonces CZ le va a meter plata a CAKE para que CAKE esté en el mismo precio de Uniswag eso eso es así BAKE por otro lado es como que el hijo de CAKE otro proyecto que está sobre la red de Binance Smart Change tiene que una línea de tendencia que de romperla se entraría aunque ha hecho toda esta subida loca de 64% yo entraría por aquí cuando rompa la línea de tendencia 1.7 con un primer target de 47% en 2.5 y otro segundo target en los 2.9 71% de ganancia si seguimos con otras monedas por aquí estoy viendo el grupo creo que ya me está volviendo loco por aquí glm glm contra bitcoin contra dólar glm está como muchas monedas tiene muchos targets oyeron tiene muchos targets el primer target está por aquí en los 0.44 el segundo target podría ser el 0.59 y en los top loss podría ser los 0.25 si te sirve de ayuda seguimos bajando dímelo yandel p o l s p o l s u s d t ok aquí está este era un rango dinámico con un buen volumen aunque el no importa que el volumen sea negativo lo importante es que haya volumen porque como la van a vender la van a comprar entonces yo entraría como por aquí o sea yo tuviera aquí como un long por encima la de más de 50 con un con un stop loss en la mitad del rango dinámico entre la de más de 50 200 como de un 15% de pérdida para para que no me saque tan rápido y tuviera una zona de ganancia de aquí de 32% en los 6,4 y si eres más greedy más codicioso porque tienes que entrar por aquí y el precio actual sería el stop loss entonces si entras por aquí y aquí no te suena no te suena 30% de ganancia tienes otro target aquí de 52% de ganancia en 7.1 ya te dice bake marcos cardano cardano y ada ya hice bake si no la viste ve el video en retroceso cardano bueno cardano hay que verla en un consejo tienen que verla en bitrex porque está más está más regulada está más amplia yo la veo de en gráfica así mensual veo que hizo una u aquí y yo justamente aquí no soy adivina pero ya está haciendo una vela verde donde el precio puede bajar otra vez y hacer como una como un mango como un mango de una tasa bajar al dólar el dólar sería un precio de compra interesante y subir y si yo pongo del comienzo de la tasa al mínimo me da un 2,7 2.76 dólares debería estar cardano después de hacer esto pero esto es gráfica mensual a largo plazo ahora si lo vemos a un poquito más mediano plazo se encuentra muy bien está por encima de la EMA de 50 yo compraría cardano en el dólar y en 0.79 si hace algo como bitcoin que baja la EMA de 200 y baja un poquito y ahí sube y bueno tendríamos su resistencia en 1.46 su máximo histórico y nada más que decir con nada hold a muerte el ETC yo la puse en el grupo de Telegram el ETC es un es un swing trading es un swing trading de que lamentablemente aquí pudiera bajar el precio más porque se puede hacer un dead cross pero bueno yo yo la compré sin stop loss yo tengo 1.1 en 203 19% de ganancia precio actual 1.2 34% de ganancia 229 1.3 42% de ganancia 243 y compraría más si baja de 152 155 dólares compraría más y por si no viste el Telegram ve el Telegram que ahí puede hay una gráfica que dice que puede llegar a 300 GRT GRT yo la estoy acumulando la estoy acumulando la compré 1.69 para los que no saben cuando la compré ayer que les dije vamos a comprar les dije compramos Bitcoin Ethereum y tal que me imagino que nadie me hizo caso porque como todo estaba barato nadie compró la gente compra con la cara básicamente GRT tiene aquí una línea de tendencia que nos llevaría si sigue subiendo el precio porque ven que todas las monedas están en rojo la última vela pero GRT sigue ahí en verde el precio actual a la línea de tendencia que es la próxima resistencia sería un 32% de ganancia en 2.41 después de eso tendremos otro segundo target en 2.64 y un tercer target en su máximo histórico en 2.88 con 58% de ganancia donde recomprar si rompe a la baja compraría en 1.45 Raymond Coplin Raymond mi grupo privado es solamente 30 dólares único pago es así vas a poner más como se pone aquí más 4.4 7 07 828 688 665 este es mi número personal mándame un whatsapp y yo te mando la información te voy a dar guías libros te meto en el chat de whatsapp y te pongo en el chat de telegram lo hago así porque mi grupo es familiar yo no quiero que la gente nada más vea un telegram donde yo nada más pueda hablar por eso hice el chat de whatsapp este es mi número personal si me quieren hackear no me hackeen porque todas mis cuentas están con mi número del trabajo así que soy inteligente y todo mi correo no tienen nada que ver porque mi correo es mi correo del trabajo que tiene una protección de una empresa anti hackeo entonces todas todas mis cuentas están con mi número celular del trabajo y con el email del trabajo así que este es mi número personal y te invito a que entres al grupo de chat es ese que está ahí y bienvenido para Raimon sigo aquí seguimos aquí Mayer haciéndome noticias ahí Juan también ayudándome ahí uff es un brela network viene con todo está dentro de la red de Polkadot si si Brian está bueno lo que pasa es que nosotros no somos millonarios y hay 28 mil millones hay 28 mil millones de 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 monedas entonces a cual entrarle te vuelves loco entonces aunque si viene con todo es un brela network yo no lo voy a meter porque yo en Polkadot voy a esperar a plasm PLAMS y yo creo que ya lo voy a dejar así porque no si sigo acumulando monedas me voy a quedar sin dinero para trading pero está bueno Brian o sea si tienes dinero y le quieres meter y le quieres meter un brela network de la red de Polkadot métale hola jose hola es ben perú presente mayra ese ribbon ese ribbon ese hash ribbon es un indicador que junta dos medias móviles creo que de 60 y 30 días la cual promedia un rango de minería de cuando las máquinas están prendidas entonces cuando apagan las máquinas lo que hace es que cuando Bitcoin Bitcoin se mina por medio de resolver problemas matemáticos cuando mucha gente mina esos problemas matemáticos suben y para mineros de poca rentabilidad que tienen pocas máquinas no les es rentable porque es muy difícil hacer el problema matemático y la gente empieza a pagar las máquinas y eso hace que haya un bajón en el precio porque los mineros empiezan a vender los Bitcoin y básicamente ese hash ribbon es como es el rate del hash el hash significa la seguridad de la red de Bitcoin entonces es como un indicador que te dice cuando los mineros van a pagar las máquinas para vender Bitcoin y eso baja el precio hay un proceso de consolidación ese problema matemático para resolver la blockchain de Bitcoin baja la dificultad y los mineros vuelven a enchufar las máquinas y vuelven a subir la dificultad y tienen ese toma y ven está muy bueno Mayra y te lo recomiendo en gráfica de un día porque así lo ven si te pongo a explicar todo lo que hace el hash ribbon terminamos el año que viene Brian ya te dice Pulse GLM creo que ya la dice también Tita la dice Ada la dice Dot la dice OMG la dice no la dice OMG Omisego Omisego está bastante fea como lo está Ethereum ha hecho un dead cross un volumen asqueroso y bueno si ponemos más indicadores aquí te pongo la nube estamos estamos dentro de la nube algo bastante negativo y bueno lo que pasa es que esto tiene mucha volatilidad entonces no hay que ponerse tan nervioso cuando hay tanta negatividad si estuviéramos en un en un SP500 en un NASDA en un QQQ en un Tesla en un Facebook en un Twitter es diferente pero la volatilidad en las criptomonedas es tan grande que aunque esté lo más feo igual va a subir un día 20% y ya sube si estás dentro aguanta tu pela si no si no si no estás adentro creo que deberías de esperarte el ADX está bajando de está casi saliendo de tendencia y de tendencia negativa así que mi recomendación comprar Omisego cuando esté por 5 puntos 5.1 dólares por 5.1 dólares que está por encima de estas medias móviles perfecto también puedes trazar una línea aquí que tenga un toque un toque dos toques y haría un tercer toque por aquí sería la próxima resistencia como por 5.4 entonces el precio tiene dos opciones o hace aquí llega y vuelve a bajar o sube aquí rompe sube tiene esta resistencia aquí como una zona de target en los 6.8 baja y vuelve a subir a su máximo de 7.7 todo es cuestión de paciencia brother ahora la dice EW ¿cuál es EW? EWT EWT la hice de primero Mayra la hice de primero ve el creo que fue la primera que hice una de las primeras que hice algo pero ya vamos a terminar porque si no mi mujer me va a pegar y no vamos a tener más directos algo tiene muy 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 cerquita las medias móviles de 50 y de 200 está en un rango dinámico aquí tenemos también esto lo voy a quitar porque estoy ya se invalido ya invalido mucho ese canal si me lo preguntan yo no entraría en algo yo o comprar en 0.95 arriesgándome que siga bajando o lo compro como en 1.16 confirmando una subida y tuviéramos unos targets de por aquí de 21% y de 59% pero bueno es otra moneda más del montón el volumen el volumen está bastante decadente y si quieres otro indicador te puedo decir que el MACD está bastante mal porque aunque está subiendo y subiendo el precio y subiendo el MACD están muy cerquita una de otra debería tener una diferencia pero bueno no está mal está mejor el MACD que la gráfica porque está subiendo el punto 0.0 Nexo ya no envié imagen me están volviendo loco Nexo Nexo está mucho mejor que muchas monedas haría un loan por aquí en el precio actual si me lo preguntan tuviera un stop loss en el medio de este rango dinámico pero como ha bajado tuviera un stop loss que no sé aquí como por aquí de 12% de pérdida y necesitamos tener yo no entraría Nexo ¿por qué? porque si vemos el riesgo beneficio sería ganar 17% o perder 12% y si subimos esto aquí a la DMA si bueno pudiéramos tener el stop loss un poquito por debajo de la DMA de 50 pero vemos que la ha roto varias veces así que nos puede sacar el mercado bastante rápido pero para tener un riesgo beneficio sería un 7% de pérdida y un 17% de ganancia de ganancia teniendo esta vela este máximo como ganancia y 1.9 que sería menos después de 2 después de 2 y por debajo de la DMA de 50 Jorge yo no hago farm yo no hago farm porque le tengo miedo pero voy a empezar porque todo el mundo está ganando en Binance Change en Cake menos yo pero no quiero explicar algo que no sé y prefiero ser sincero antes de decirle que yo controlo la Blockchain que hago una Blockchain en 20 minutos y soy el papá de los farmeos porque no farmeo pero bueno nada ese fue el video de hoy y me voy a despedir con XLM que está en un rango dinámico podemos tener aquí hay dos opciones o XLM o XLM baja la compramos por aquí como en 0.38 o esperamos que que esto suba un poco que esto suba un poco por aquí que esté por encima de la DMA de 50 e incluso por encima de este spike y tuviéramos un primer target aquí en 0.46 un segundo target aquí en 0.50 y tuviéramos un greedy en 0.58 y IOTX IOTX no se ve nada mal si me lo pregunta bueno esta es contra Bitcoin vamos a ponerlo con dólar yo esperaría ver como termina la vela esperaría unas 4 horas a ver si empieza la vela hacia arriba si empieza la vela hacia arriba yo entraría de una entraría de una y tuviera es que mira esta bello aquí ok está super por encimita vamos a ver como nos indica esto bueno no está mal oíste IOTX o sea si me lo preguntan yo le entraría a IOTX con una confirmación de las para bolixar tiene un volumen bastante precario pero por trade no por haul para trade no estaría nada mal le entraría ahorita tuviera mi stop loss por debajo del .038 Fibonacci como en el dólar yo tuviera como en el dólar me saliera como en 7% de pérdida y tuviera una ganancia como por aquí bastante greedy de 30% y me la juego la compro en 1.14 stop loss en 1 y take profit en 1.54 nos vemos mañana en un próximo video señores adiós 2 2 2 2 3 2 2 2 2 Gracias.